Luis Miguel, la serie sigue dando mucho de qué hablar y tal parece que Claudia de Icaza posee algunos de los secretos mejor escondidos de, el sol, y de sus familiares, inclusive de la persona más odiada en la actualidad, Luisito Rey. En esta ocasión de Icaza, presentó a través de YouTube un material inédito, un audio específicamente, el cual obtuvo de una entrevista que le hizo a la última pareja de Luis Rey, Yolanda Mingo Gallego.